Cubanos por el mundo Ay, ¿qué será que tendrá el cubano que el mundo entero pone a bailar? Una sonrisa eterna que te alegra y que te hace cantar Oh, ¿qué será, qué será? Ay, ¿qué será, qué será? Te canto el secreto de mi pueblo y de su cultura A ver, 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 a ver La guantanamera del mundo, Janela Brooks Dímelo Cuéntame, ¿qué es lo que tiene el cubano? No importa dónde se encuentre, el mundo entero es su hermano La estrella del Buenavista Social Club Jesús Aguaje Cuéntame, ¿qué es lo que tiene el cubano? No importa dónde se encuentre, el mundo entero es su hermano Llegó Rolando Luna al piano Brillando con el Buenavista Social Cuéntame, ¿qué es lo que tiene el cubano? Un cóctel original Indio con africano, español y americano Cuéntame, ¿qué es lo que tiene el cubano? Un montón de refranes que se pegan A ser de que bola, aquí en la lucha, mi hermano Cuéntame, ¿qué es lo que tiene el cubano? Mezcla de monos y cristianos Yuca con mojo y un sardito asado Ay, qué rico, hombre ¿Qué es lo que tiene el cubano? Un mojito, su huevo vino Su canto, su baile Y su botellita de rap Que no falte, señores Que no falte La guantanamera del mundo Llámela Brooks Cuba es noticia universal Después que Obama y Raúl Se han dado la mano Después de más de cincuenta años Desde la cruz a los bambam Oca y yo A buena vista social Arrasando Este año viene Irene con L. Cuba Gobierno de calidad Y acompaño Patanlán Son tus orillas, cubano Ahí, ahí Cubano Por el mundo Miami Sí, ahí Cuba Los habitantes del mundo entero Son nuestros hermanos Vamos a bailar como los cubanos Por el mundo Ay, a ti te gusta El mundo En Cuba Pregúntame ¿De dónde vengo? Y te responderé Con orgullo Yo soy cubana del mundo El mundo El mundo En Cuba El mundo Yánela Brooks Brux Yánela 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 Le Rails Yánela Yánela Derecha Yánela siendo una cimbrera de la biblia, dice que no tiene una cimbrera, no está teniendo una cimbrera de la cimbrera de la cimbrera. Por lo que no tienes que sorprende, dice que las cimbreras es un cimbrera de la cimbrera de la cimbrera de la cimbrera. Yo lo agradezco a este. En 2017, fue grabando porque fue porque el recuerdo aquel n partager con técnica en el cimbrera de la cimbrera. Pero, he comentado en el libro, que Grifia, se ha podido con Katharina, un hilo como unico, y se tuvo que comprar la cimbrera, y no era la cimbrera de la cimbrera. y me parece que la película se ha convertido en el álbum. Muchas gracias por ver el video. Es importante cuando nosotros nos juntamos con el directo de la composición. Es un evento de la Ripley. Creo que es un evento de la composición de Guermany, pero bueno, nos muestran en el final. Vamos a poner a la composición de ella para que el gran composición es una composición para inspirar. La gente se trata de los compositores. ¿Puedo hacer algo? Definitivamente, tengo que aprender a aprender a la lengua. ¿Puedo aprender a aprender a aprender a la lengua? Ok, ¿puedo repite? ¿Vale, tu me inspiración para tu siguiente? Sí, me inspiración para tu siguiente. Sí, increíble. Gracias, Aurelia. ¿Vale? No, no es el último lugar a quien leßerdem está en ti mismo, sino que está en la vida en la vida, y si está en verdad, no, muchas veces los estudiantes, han estado trabajando muy bien en la vida, y si fueron a la gente que está aquí, en la vida que estaba en toda mi historia, se quedó en la vida en toda la vida en toda la vida, me estaba en la vida en la vida y me dijeron de verdad, tengo que creer una gran clase de vida de este año. Y me dio esta la vida, Gracias por ver el video. 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 Gracias.